Que se queden un ratito más, unos minutitos más, nos vamos a agazacar como corresponde. Tenemos música, tenemos muchas cosas lindas para compartir, imágenes emotivas de lo que fue el gran logro de la Copa América, a Brasil en el Maracaná. Yo sé que está difícil en Chovina, hace frío, pero cuando está la semestre blanca en la cancha, todo se puede, vamos a festejar como corresponde, vamos a agazacar a estos jugadores como se merecen. Un minutito más, quiero escuchar ese grito, me encanta la batidura, me encanta que adientren la selección, los quiero escuchar, por favor, un ratito más, dale, grite por favor. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¡No se escuchen bien elو Blessedem! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué locura! Nosotros estamos acá! ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo crees inglés? Jatruces Hay Jatric de la ciudad Tremendo lo que vi Tremendo lo que vi Tremendo lo que vi Hermosa noche No importa el vida No hay de pobre, hay de emoción Hay de música Está la Copa América después de mucho tiempo Una vez aquí en Argentina Ya estamos para verlo En박 Vamos a competir este ritmo ¿Teeth remató, te heo vencí Toda la vuelta vamos a dar Venir, venir Casa conmigo En un camión Vamos a encontrar Tremendo lo que vi Tremendo lo que vi Toda la vuelta vamos a... ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo! Este es el de los dos meses que hoy de cuatro Nada más ni nada menos que un limpísimo Pelé Nos superamos a tirar los goles ¡Oh, muy bien! ¡Oh, lo que viene! ¡Oh, lo que viene! ¡Oh, lo que viene! ¡Mexi! 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 ¡Dale, campeonta! ¿Dónde tiene que estar? Fuerte el aplauso, fuerte el grite, hermoso momento. Por la Copa América, porque esta noche volvimos a dar un gran paso hacia Catar 2022. Por todo eso hay que gritar, porque volvimos a la cancha, porque tenemos este privilegio de festejar junto a los campeones de América. Y ahora los jugadores siguen dando la vuelta. Disfrutamos con la música de Simana Manuel y Lula. ¿Dónde está esa mujer cantando? ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias, bachos! ¡Muchas gracias, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! Tremenda Muchísimas gracias Están fallados Dale, vamos ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bene! 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 Ahí son los campeones de América! ¡casaciones! ¡Sicpira! ¡Tremendo! Argentina en la final de la Copa América Argentina en la final de la Copa América El sábado 10 de julio El sábado 10 Haremos mejores a todos por ser campeón de América En el maracanario de Caneiro Argentinos Argentinos estaremos en la final En el maracanario de Caneiro Argentinos Nunca dejes de luchar por lo que quieras Somos representantes de sueños y de ilusiones En el maracanario de Caneiro Argentinos ¡Dale campeón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por todos! ¡Chau Leo! ¡Gracias por todos! Muy bien la música de Nostro Torre ¡Despedimos! ¡Despedimos a los campeones de la banca! ¡Nos vamos a hablar de campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Gracias por todos! Mi viejo está indignado porque dice que la música tapó que podamos despedir y gritarles a los campeones. Tiene razón. Pero yo creo que quisieron optimizar tiempo por el clima. Se hacía muy largo el postpartido. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos algo más? Nos vamos. ¿Nos quedamos con la música de N? No, se fueron los campeones. ¡Vuelve! Para cerrar la noche. Para ir a dormir tranquilo. Para ir con una sonrisa los dejo. ¡Vuelve! 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 Bueno... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿No es para la izquierda? ¿Es para acá? ¡Suscríbete! 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 ¡No se va a dormir! ¡No se si es la temperatura en el! ¡Suscríbete! ¡A que hora cierra! Bueno, saliendo voy a finalizar hasta allá Bueno, un video larguísimo De casi 30 minutos Tengo todo el final documentado Quiero una foto ahí en ese escudo ¿Me sacás, porfa? El de acá del costado Dale, el de ahí El de River Ahí en la pared Sí